La presión, vamos a ver la posición de Solari, habrá que tirar líneas una vez más, pero el centro ha sido perfecto, el desmarque de Santi Mina también, y de momento a la espera de lo que dictamine el VAR y la posición de Solari, es el tercero Gustavo para el Celta. Santi Mina se puede hinchar con Solari en la banda derecha, es un jugador que ataca muy bien cada uno los espacios, la profundidad la entiende.